Bienvenidos amigos de Youtube, aquí el Skylord, Sebaxi estamos en Mook. Bienvenidos gente a este nuevo juego que quiero traer al canal para ver si les gusta. Es a modo de prueba, así que no crean que voy a dejar Unturned, ni mucho menos porque Unturned va a seguir viniendo al canal. Así que bueno, voy a ir con una pequeña explicación de lo que es este juego para aquellos que no sepan de su existencia. Básicamente, este juego es como si Minecraft Unturned, Human Flat, 7 Days Today, Rust, hubieran tenido un hijo. Es un juego de supervivencia muy, muy difícil, que los gráficos no te engañen. Está gratis en Steam, el link está en la descripción. Y se puede jugar con amigos, hosteando tú mismo un servidor. El objetivo del juego es recoger minerales, madera, comida, para craftear herramientas, armas y armaduras, con la finalidad de superar las noches. ¿Por qué te estarás preguntando? Porque de noche spawnean unos monstruos super hardcore, que si estás en dificultad fácil, aún así te matan. A media que vas sobreviviendo, cada día spawnean monstruos más fuertes, hasta que se vuelven literalmente colosos voces, con muchísima vida. ¡No, boludo! ¡Hay unos golems gigantes, gigantes, amigo! ¡What the fuck! Así que espero que te guste el gameplay, el cual está sacado de mi último stream, de la plataforma morada. El link está en la descripción, así que sígueme. Bien, bien, bien. Se llena la manada, ¿eh? Ahí está, sí me gusta, amigo. ¡What the fuck, boludo! ¡Qué verga! ¡Corre, corre, corre! ¿Pero qué verga hiciste, boludo? Yo no hice nada. Fue el Pablo ese. ¡Lo persiguen tres perros, boludo! ¡What the fuck! ¡Corre, corre! El Pablo se invocó unos tres perros ahí, amigo. ¡Qué verga! ¡No, pero andate para allá, loco! ¡No, pero no me los traigas, Pablo! ¡Mira, mira, mira! ¡Me los traen todos para acá, amigo! ¡No sean hijos de su madre, amigo! ¡Mira eso lo que es, amigo! ¡What the fuck! ¿La roca hasta dónde termina? ¡No, no, tremendo! ¡Eloi! ¿Por qué me los trajiste, Eloi? ¿Por qué, Eloi? Son amigos, mira. ¡Amigos! ¿Cómo que amigos, boludo? Igual no te hacen nada, creo, ¿eh? ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Uno te reventó, boludo! ¡Qué verga, amigo! ¡What the fuck! ¿Qué es esto, amigo? ¡Estoy muerto, amigo! ¡Uy! ¡No, amigo! ¡F! ¡Me morí! ¡Se te matan de una hostia! ¡Me morí, me morí! ¡Me hizo confío en ti! ¡Eloi! 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 ¡Salta! 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 ¡Dale, Eloi! ¡Con dos pelotas! ¡Dale, Eloi! ¡Vamos, Eloi! ¡Vamos, vamos! ¿Para qué tenés el escroto, Eloi? ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Cuando haces ese ataque, boludo! ¡Cuando haces ese ataque, tenés que pegarle, boludo! ¡Salta! 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 ¡Salta, Eloi! ¡Salta! ¡Buenísima! ¡No! ¡Tiene cero de vida y sigue vivo este hombre! ¡Increíble! ¡Uy, uy! Efe Bueno, tenía que hablarle Efe, este momento estamos aplazando nuestra muerte Sobrevivimos cuatro días, menú Empezamos con una mentalidad rápida Porque ya más o menos sabíamos jugar Talamos madera para hacernos las primeras herramientas Que, por cierto, las herramientas se pueden mejorar con mejores minerales Eso lo veremos en otro video Y una cosa muy importante que me olvidé de decirles Es que cuando te enfrentás a los monstruos de la noche Al matarlos, te soltarán monedas de oro Esto es muy importante para lo que verán a continuación A ver, voy a abrir esto Hay una hierba, hay una hierba como seca en alguna zona Así es, con el oro de los monstruos matados Podremos abrir cofres que contienen amuletos O también llamados en inglés, trinkets Que lo que hacen es aumentar las estadísticas del jugador Existen amuletos de varias categorías Como por ejemplo, raros hasta legendarios Los amuletos se van sumando en la barra de arriba a la derecha Y si te toca uno que ya tienes, duplica su poder A raíz de todos estos trinkets, mi personaje fue adquiriendo más poder Hasta que llegamos a la noche número 6 Donde las cosas se empezaron a poner un poco turbias Correr más rápido No, me la contés Amigos, no me la contés F F, F, F F, F F máxima A ver, a ver, a ver Si viene alguien a ayudarme Estoy en problemas, estoy en problemas No hice nada No hice nada No hice nada Spawneó solo Te lo juro que spawneó solo Si No te creo Lo podemos matar Vamos a matarlo Vamos, vamos Le pegué, le pegué una Estoy pegando Voy a intentar matarlo Aguanta Yo me... No, no Es que donde están Estamos, mira Dale a la M Me va a matar, bolio Me va a matar F, bolio Voy, voy, voy ¿Te ha matado ya? No, no, todavía no Ven hacia casa Me viene un bicho eléctrico Me viene de todo, boludo No sé, boludo No puedo abrir el mapa Porque estoy pegándole permanentemente Hay un aura verde Oye, hay un aura verde Por el mapa ahora Pero este En mi suba, amigo Es increíble Cómo se queda con otra cosa, amigo Y te estoy preguntando ¿Dónde están? Y no responde No sé dónde estoy, boludo Listo, listo Los vi, los vi, los vi Te descientes, eh Lo matamos, eh Bien, bien Lo estamos matando, eh Vamos a matar el primer buff Gronk, eh Salta, salta Eh, Eloy Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Dale, dale, dale Le matamos, le matamos No, no Que así me llueve la vida Dejame matar Bien, bol, buenísima What the fuck, boludo Se robó todo el Eloy Hijo de puta ¿Qué hijo de puta, Eloy? Vale, Eloy No, fuiste por el que te lo robaste No, se lo robó él Tengo matado esto What? Ancient Bone ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Arco de hueso Y así, gente Fue como matamos a nuestro primer boss El Gronk El cual nos dropea un trinket de categoría mítica O sea, mejor que el legendario Con este Ancient Bone desbloqueamos un crafteo nuevo O sea, un arco de huesos El cual causa muchísimo daño al objetivo La spawneó un gol unificante No, no me la conté, amigo En serio ¿Vamos a ayudarlo? No sé En la casa nos la están destruyendo ¿Qué mierda es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, boludo? What the fuck ¿Qué es eso? ¡Qué verga, amigo! ¡Ojo! Te quito bastante, eh Pero él también a mí ¿Qué? ¿Qué verga, amigo? Pará, pará, pará Creo que los podemos matar, eh Suerte por el pana A ver Si esquivo esas pedradas Lo puedo matar, eh ¡Ayuda, boludo, boludo! ¡Me quedé yo, estoy guiando! ¡Salta! 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 ¡Ocho flechas más de bud! Pará, pará, pará Me cargo a este gigante, eh ¡Toma, me lo cargué! ¡Estoy guiando, estoy guiando! ¡Dale, dale, dale! ¡Es que no me queda más nada, amigo! Esto es imposible, amigo Mira, mira, mira Me está pegando un bicho de los chicos, esto Un bergamán me está pegando, amigo Un montón de zetas ¡No le hago nada de daño! ¡No, me mató, boludo! Me mató, eh No puedo Te revivo, te revivo Y viene el otro ¡Va, boludo, te apago, boludo! ¡Va! ¡Qué bukake! ¡Qué rico bukake que chuga te hicieron! ¡Qué mierda es esto! ¡Increíble! ¡Esto! ¡Piro! Increíble, le saqué foto al día 12, eh O sea, perdón 11, 11, 11 Madre mía ¡Qué bukake le hicieron al puto Misuba, amigo! ¡Prenen! Y así, gente, fue como llegamos entonces al día número 11 Es una locura bastante grande, la verdad Porque, a ver, éramos tres personas jugando en el modo fácil Y así todo en el día número 11 Ya estábamos peleando contra tres golems gigantes El Big Chunk Es un boss bastante jodido Y la verdad es que si no sabes mucho del juego Te puede agarrar desprevenido como a nosotros en ese día Así que nada, gente Voy a dejar por acá el video Porque creo que se mostró casi que todas las mecánicas De lo que viene siendo este juego Mook La verdad que a muchos de ustedes les gustó Por lo que vi en el stream Y bueno, si veo que ustedes dejan muchísimos likes Y quieren que siga trayendo este juego E incluso ustedes pueden jugar conmigo Si se pasan por la plataforma morada Espero que te haya gustado el juego Si es así, me lo puedes dejar en los comentarios Y nada, gente Nos vemos y hasta la próxima Chau chau Chau